Sabes que el tipo con quien sales ya la regó, ¿cuándo? Se dice que vaya a su casa. ¿A ver películas o qué hace? No solamente ir a su casa a ver películas. Todos saben a qué van. Obviamente, obviamente. ¿Y nada más sería eso lo único? O también cuando te dicen que... o te hablan de su ex, cuando empiezan a hablar de su ex y ya te dicen como pañuelos de lágrimas. José, ¿no te gustan los hombres dramáticos a ti? No, no. No, huevas. ¿Sabes que ya valió cuándo? Cuando te confiezan que aman el sexo. ¿Por qué no está bueno eso? Pues no, todo el tiempo, ¿no? Ah, todo el tiempo. ¿Como cuántas veces al día? Sería mucho para ti. No. ¿Sabes que ya valió cuándo? Checa el celular. ¿Te ha pasado de que te chequen el celular? ¿Qué haces en ese momento? Evito cualquier excusa. ¿Como por ejemplo? Tengo que ir al baño o algo así, me están hablando. Ok, estás saliendo con alguien, ¿sabes que ya valió cuándo? Cuando te cachan con otra, no sé. Oh, sí, sí. A ver, estás saliendo con alguien, ¿sabes que ya valió cuándo? Le revisas el Facebook. ¿Has hecho eso? Sí, bien cachada. Ajá, estás jugueteando con mi amiga, algo así. Ah, porque mintió. ¿Mintió? Porque mintió. ¿Te han hecho alguna mentira en una primera o segunda cita? Sí. ¿Como por ejemplo? Ah... ¿En qué lo cachaste? Que dijiste no. En el celular, en la ubicación. Ajá, en la ubicación. Que me diga que está en un lugar y aparece en su ubicación que está en otra parte. No sabía que hiciste un programa para eso, ¿en serio? No, en Facebook. ¿En serio? Me voy a activar la ubicación en Facebook. Oh... Entonces ya, bye. Bye, bye. De ahí empezamos con mentiras. ¿Tú? Sí... No sé, cuando te empecé a ignorar, el visto así. Sí, sí. Me voy a estar guiando. Ya valió gorro. ¿Su forma de ser? ¿Su forma de ser? ¿Como por ejemplo? Bien repugnante. Que rude cuando estés comiendo o que sea bien purgarmente. Sí, algo así. No te late. No. O que llegues a su casa y todo lleno de basura por aquí y por allá y... Ah, guácala, ¿no? Del desorden. ¿Ya no sales con esa morra porque? ¿Por qué me cayó mal? ¿Sí? Así de plano, no hubo click. Ya no es porque te dan un like, ya dices... Ah, queda toda con esa. ¿Sabes que la persona con quien sales ya la regó? ¿Cuándo? Cuando sale con otra. Cuando sale con otra. Cuando no te habló. No te habló. ¿Cuántas horas tienen que pasar reglamentarias para que un hombre le marque a una mujer? ¿Cuánto dices? ¿Sabes que ya? Después de las... ¿Cuántas horas ya? Tres horas. Tres. Yo tenía pensado que eran setenta y dos horas después de la primer cita. Como para que no nos veamos tan urgidos. ¿No es cierto eso? Ah, ok. Tres días. Después de la primera cita, no cuando tienes ya un novio. Ah, ok. No, pero es mucho después de la primer cita. Tres días. ¿Too much? Sí. Realmente. Es muy hecho. No, porque yo lo siento como que ya sé un novio. Tres días está bien. Tres días está bien. Tres días está bien, para ti. Ay, no. O sea, no. No es que esté urgido si te llama el siguiente día, no está urgido. Es porque le interesaste más bien. Pero por lo menos un mensajito, ¿no? De me la pasé muy bien contigo, hoy me agradaste. Ah, algo así estaría bien. Sí estaría bien. Pero ya una llamada de, oye ya, cae. Ya. Como que bien apasionado. A mí me gustaste mucho. Pues que... Un mensaje de que, ay, que tengas un buen día, cómo estás, algo así estaría bien. Eso estaría bien. Pero ya una llamada así muy obsesiva de que... No. Que te baje la luna y las estrellas así de repente tan... No, no puedo vivir sin ti, por favor. Cásate conmigo. Ya, eso no. No. ¿Sabes que ya la regó? ¿Cuándo? Ah... Te dice que le... Que... Le ayudas a pagar la cuenta. Bien, 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 bien. ¿Por acá? Algo breve, algo breve. A ver, cuando saca la ex. Sí. Y habla pésimo de ella. Uy, tú sabes que va a hablar mal también de ti. Fin de cuentas. ¿Por acá, por acá? ¿Algo breve? Bueno, simplemente cuando te mira así como... Y la disimula. De frente te mira y como que te sorrea todas y ya no. Ah, bueno, bueno. Pues le gustas, ¿no? Digo, es un punto bueno. Es un punto bueno. Es un punto bueno. Eso. Ah, eso ya es como que es... Como que es medio gay el vato. No. ¿Sabes que te hubieran...? Una forma. Y acabas con la chimabera. ¡Ah! Por acá, un punto determinante para decir bye. Cuando te pregunta cosas que no van al caso, que no van al tema. Eso es lo que... No. Como que muy que... Como que pues, ¿qué te importa? Es la primera cita, la segunda y como para que me preguntes eso como que no. Algo confiancita, muy íntimo, ¿no? Sí. Claro. Eh, ¿con cuántos? ¡Ah! ¡Ah! 20. No te importan. 20. ¿Y? ¡Ah! 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 Gracias.